En pleno inicio del fin de semana largo con motivo al 5 de febrero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A través de caminos y puentes federales Capufe, autorizó un incremento a las tarifas en la Autopista del Sol en el tramo Ciudad de México, Acapulco, por lo que el pago aumentó de 5 y hasta 7 pesos en algunas casetas. Según la información publicada en redes sociales y confirmada por personal de dos casetas, a partir de este viernes 1 de febrero, la caseta de Palo Blanco ubicada en Chilpancingo aumentó su costo de 124 a 130 pesos. Mientras que, en la caseta de la venta en Acapulco, el peaje incrementó de 109 a 114 pesos, a pesar que en la página de Internet de Capufe en tarifas 2019 no precisa de forma oficial esta alza a los costos. Asimismo, la caseta de Alpuyeca subió de 44 a 67 pesos para este 1 de febrero, mientras que la de Paso Morelos aumentó de 135 a 141 pesos y la de Tlalpan de 98 incrementó a 103 pesos, lo que podría afectar la llegada de paseantes por la Autopista del Sol a Acapulco Este y los próximos fines de semana. Cabe mencionar, que el año pasado previo a la temporada vacacional de verano, la SCT retiró el 25 por cinto de descuento que había desde el año 2013, por lo que las tarifas aumentaron, situación que molestó a los turistas que viajan por esta carretera porque pagarían más por una autopista que se encuentra en reparación y que varios de sus tramos están deteriorados. Asimismo, hace un mes poco antes del inicio de la temporada de fin de año, en Guerrero los legisladores de Morena se opusieron a enviar un exhorto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para solicitar un descuento del 50% en el peaje de este tramo carretero y atraer más turismo nacional, situación que después rectificaron y el documento fue enviado, pero no hubo respuesta.